Seguimos en los días de la Montaña Mágica de Siloé, estamos en el Parque Venezuela Comuna 20, más conocido como la Montaña Mágica de Siloé, hoy lunes 13 de mayo de 2024. Recordemos que debemos de hacer ejercicio, nosotros los adultos mayores, por obligación, no porque nos guste, y a los niños, jóvenes, adolescentes los invitamos para que comiencen la temprana de hacer ejercicios. Y obviamente no basta con empezar a hacer los ejercicios 5, 10, 15, 20 minutos, media hora, una hora, si podemos, sino que nos toca reorientar un poco la dieta. Mi hermana, las bebidas azucaradas, carbohidratos y grasas, no van a desaparecer definitivamente porque es nuestra costumbre, desde niños, nosotros los adultos mayores ya hemos comido demasiada grasa, hemos tomado demasiadas bebidas azucaradas, bebidas alcohólicas, y eso nos ha perjudicado con el pasar del tiempo. A los jóvenes, pues les invitamos para que corrijan esos errores que hemos cometido nosotros, para que tengan una mejor calidad de vida. No nos quedemos sentados en la casa, no nos quedemos acostados, caminemos, trotemos, montemos en bicicleta, y hagamos cualquier tipo de ejercicio, en la mañana, mediodía, en la tarde, en la noche, salgamos a los parques, que los niños salgan y se muevan, que no se queden solamente los computadores. Ahí huele que te estén los 3D People, saludando a la población de la India, que es el 41% de silvestre en YouTube. Vámosle más duro hacia atrás también, eso para mantener nuestro cuerpo y nuestra mente saludable. Vámosle más duro.